Muy buenas tardes Venezuela, a las 6 en punto, hora de Venezuela, reponemos para ustedes las declaraciones que el presidente Nicolás Maduro ofreció en horas de la mañana a los medios de comunicación como parte de su visita a la República Socialista de Vietnam. Lo escuchamos de inmediato. Hemos tenido intensas jornadas con el presidente de la República, con el primer ministro y todos los ministros, con la Asamblea Nacional, con el secretario general del Partido Comunista y la sesión que tuvimos con los empresarios de la Cámara de Comercio. Hemos logrado reordenar todo el mapa de trabajo. Son muchos elementos que tienen que ver con la relación Vietnam-Venezuela. Componentes históricos pesan mucho, empujan mucho. La admiración que hay desde Vietnam por la revolución bolivariana, por el comandante Chávez, por la historia de nuestro país, por el gesto de aquella juventud en los años 60, de solidaridad con Nguyen Van Trooy. Y bueno, toda la solidaridad de la juventud latinoamericana y caribeña en general, no solo de la venezolana, con la batalla histórica que dio Vietnam y que lo llevó a la victoria en 1975. Hay muchos componentes desde el punto de vista espiritual, moral, que empujan con fuerza. Hay una gran identidad, ¿no? Somos países casi de la misma escala, que estamos en la misma búsqueda. Y hemos logrado en estos años ir acumulando una experiencia bien importante, que ahorita vamos a elevarla de escala y de impacto. El acuerdo que hemos hecho de desarrollo agrícola va a permitir instalar tres poderosos motores de producción de carne, de leche, de arroz. Y sobre todo técnicas donde ellos han permitido crecer mucho la eficiencia productiva por hectárea sembrada de arroz. Y también tenemos importantes proyectos de acuicultura. Uno de los países que más desarrollo tienen en las tecnologías, que tienen que ver con el desarrollo de la acuicultura en el mundo, es Vietnam. Ya hay proyectos, pero que estaban como planes pilotos de ensayo, que ahora los vamos a llevar al máximo nivel. Las inversiones ya yo las he asegurado lo que corresponde a nuestra parte, tanto en divisas como en bolívares. Para la infraestructura y para todo lo que hace falta. Y el primer ministro, en la reunión que tuvimos en la tarde, me dijo que personalmente había recibido la instrucción de encargarse de este tema. Lo cual es muy importante. Igualmente todo lo que es la alianza energética con Petrovietnam. Bueno, por toda la proyección que tiene Vietnam, no solamente en Asia, sino Vietnam es de las naciones emergentes, de las potencias medias que hay en el mundo hoy. Que ha logrado construir lo que, uno de los elementos que más le insistía al presidente. Es la ayuda que le solicitaba a nombre de Venezuela para ir completando lo que es el modelo tecnológico de nuestro proyecto económico. Es un elemento muy importante. Para romper la dependencia que hemos heredado, lamentablemente, del rentismo parasitario, del capitalismo rentista parasitario. Que nos ha puesto, yo le explicaba a él, nos ha puesto a depender un metabolismo que genera dependencia a todo nivel. De la divisa y del dólar que se genera de la renta petrolera. Y que reproduce dependencia en todas las fases de las cadenas de valor, de las cadenas productivas de la economía. Vietnam ha construido su propio modelo. Y nosotros tenemos que aprender de los procesos que los llevan a construir su modelo y de la experiencia concreta. Y sobre eso hemos hecho un acuerdo, también con Vietnam, de apoyo, asesoría, acompañamiento de la alta comisión presidencial para la independencia económica. Que preside precisamente el ministro Marco Torres. Bueno, son muchos temas. Seguramente la canciller, los ministros irán explicando. Pero hemos venido a consolidar, lo que yo decía en la mañana, un pacto para el desarrollo conjunto en lo económico. Y para el desarrollo de una agenda integral de progreso, de prosperidad para Venezuela, para Vietnam. Y desde Venezuela, desde Vietnam, desde América Latina, desde el sudeste asiático, para ambas regiones. Basta ver un recorrido por algunas de las zonas periféricas de la ciudad de Hanoi. Y para constatar cómo el pueblo vietnamita aprovecha al máximo sus territorios para la producción agrícola. Lo cual dista mucho de la realidad venezolana, por distintas razones históricas. Este tipo de convenios, ¿de qué modo van a incidir en la realidad de los venezolanos? En las prácticas de la agricultura, de la ganadería, este tema agrícola que usted menciona. ¿Qué cosas en lo concreto pueden empezar a cambiar utilizando referentes como este de Vietnam, presidente? Bueno, en la agricultura extensiva, va a tener un impacto inmediato las nuevas tecnologías y los procesos de organización del trabajo. Para el aprovechamiento de cada hectárea. Y para el desarrollo a nivel extensivo de la producción agrícola. Vietnam es un país que ha crecido exponencialmente en los últimos 20, 25 años. En todos los rubros agrícolas, en el mundo en general. Produce, valga la expresión, productos de mucha calidad. Y se han vuelto unos grandes exportadores netos de alimentos. Que es uno de los temas vitales que hablábamos con el presidente y el primer ministro. Uno de los temas vitales de la humanidad para los próximos años. Que viene alertando el comandante Fidel Castro y que tanto insistió el comandante Hugo Chávez. El tema de convertir a nuestros países en potencias productoras de alimentos. El tema del abastecimiento de alimentos. Sobre todo en términos de la guerra económica que vive Venezuela. Precisamente la guerra económica busca romper las cadenas productivas y distributivas. Donde el capitalismo tiene influencia. Las rompen localmente, las rompen regionalmente, las rompen nacionalmente. E inclusive internacionalmente. Como es la guerra económica que hay desde Colombia contra Venezuela. Para saquear nuestro país, prácticamente. Y toda la manipulación que se ha disparado a partir de las medidas soberanas necesarias. Que tienen todo el apoyo del pueblo venezolano que yo he tomado y que voy a seguir tomando. No va a haber campañas que dirijan desde Bogotá, desde Miami. Donde la dirijan que detenga nuestra marcha hacia la defensa de los derechos económicos, sociales del pueblo venezolano. Del derecho a la vida. Así que nosotros estamos encaminándonos a construir, a constituir un modelo sustentable en lo tecnológico. En la capacidad productiva. Es un elemento clave que no dependa tecnológico de los procesos. Ni en ningún elemento del exterior. Sino que se haga autosustentable. Y que además tenga impacto, como te decía, en la economía de alta capacidad de producción extensiva. Como tenga en la, pudiéramos llamar, en la economía comunal. En la economía comunitaria. En la capacidad productiva urbana. Que hemos insistido tanto. Además, la humanidad que está con grandes urbes necesita dar respuesta. Y una de las grandes respuestas que está dando el socialismo venezolano a través del modelo comunal, del sistema comunal, de las comunas. Es darle respuesta a la necesidad de una vida en paz. De una vida en convivencia. De una vida productiva desde las grandes urbes. Sobre todo las que se acumularon en los últimos 100 años. Presidente, usted decía en la reunión con los empresarios vietnamitas. Que basta recordar la historia de nuestros países de hace 50, 100 años. Y si uno compara con la realidad actual, el cambio ha sido significativo. Usted incluso anoche hablaba de una especie de milagro de las últimas décadas en Vietnam. El crecimiento de Vietnam durante los últimos años ha sido significativo. Sostenido en lo económico, en lo tecnológico. El proyecto socialista es un proyecto con capacidades, con potencialidades para tener éxito desde el punto de vista de la prosperidad de los pueblos. El caso de Vietnam es una demostración de ello. Se lo planteo porque hoy en Venezuela el debate está más vigente que nunca. Socialismo, capitalismo, ¿no? Correcto. El capitalismo no le tiene respuestas a los pueblos, sino la miseria, la exclusión, el saqueo, la explotación. Inclusive a los pueblos del llamado mundo desarrollado, a esta Grecia. ¿Cuál es la respuesta? Entre la necesidad de un pueblo de desarrollo y la necesidad del capital de que se le paguen sus deudas, bueno, a Grecia le dan dinero para que pague deudas. Y los bancos alemanes sacan el doble de lo que es la propia deuda jugando con el dinero que Grecia le está pagando. Eso no es humanidad. Eso es, si tiene alguna marca, como lo dice el Papa Francisco, es uno de los regímenes más inhumanos que se haya conocido. El capitalismo dominado por el capital financiero. ¿Y qué le queda a los pueblos del tercer mundo o los pueblos antes conocidos del tercer mundo? A los pueblos del sur. ¿Qué nos queda? Bueno, lo que le queda a África, lo que le queda a Asia, ¿no? Después de procesos de destrucción que han llevado inclusive a bombardeos. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a morir por miles en el Mediterráneo o todo este desastre, de esta tragedia humanitaria que hay ahorita con la migración de nuestros hermanos pueblos de África y de Asia? ¿El capitalismo no respuesta? ¿Cuál es la respuesta que el capitalismo le quiere imponer a América Latina y el Caribe desde hace 30 años? El neoliberalismo, la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de todos los servicios públicos, con la privatización del derecho a la morada, al gajo, como decimos, al hueco, a la cueva, a la casa. ¿Qué es lo que nos está pasando con Colombia? Con Colombia lo que ha hecho crisis es la confrontación de dos modelos en términos prácticos que nosotros le hemos querido llevar con una visión de convivencia, coexistencia, de respeto, de mucho respeto. ¿Pero qué sucede? Pregúntale al pueblo de Colombia. ¿Por qué se están yendo por miles? El éxodo humanitario más grave que hoy tiene la América, y cuidado si no es el mundo, es el éxodo humanitario de los pobres de la tierra, de los hombres y mujeres de Colombia hacia Venezuela. Este año, ya me están dando las cifras de cierre de agosto, y pudiéramos estar llegando ya a 140 mil colombianos y colombianas, solo en este año, que se han ido a vivir a Venezuela, huyendo de la guerra, de la miseria, del paramilitarismo, de la falta de educación, de la falta de vivienda, de la falta de humanidad. Nosotros hemos llevado este debate con altura. Desde Bogotá ahora nos están agrediendo. Yo tengo pruebas que voy a mostrar de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme, de odio, que no conocíamos nosotros en 15 y 16 años de revolución bolivariana. Contra el comandante Chávez hubo campaña, pero las campañas que se están dirigiendo desde Bogotá, lamentablemente, con la anuencia y la vista gorda del gobierno de Colombia, es para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Es la campaña que se está dirigiendo. La campaña de odio, utilizando a JJ Rendón desde Miami, prófugo de la justicia venezolana, prófugo de la justicia colombiana. Bueno, porque es una realidad. Se han ido en los últimos 9 años más de 800 mil colombianos. Y cuando tú le preguntas al colombiano común por qué se va a Venezuela, te dice, porque no tiene vivienda, no tiene derecho a la educación de sus hijos, derecho a la alimentación. Y en Venezuela las misiones socialistas han creado esos derechos para el pueblo venezolano. Y eso se ha transformado en un gran imán. No somos culpables nosotros de ser un imán de justicia, de igualdad. Por eso, lo que decimos, y le he dado orientaciones precisas a la canciller, bueno, que inicie todas las acciones ante los entes humanitarios del mundo para exigir del gobierno colombiano que pare el éxodo humanitario, que tome medidas de emergencia humanitaria para que pare el éxodo humanitario de colombianos y colombianas sobre Venezuela. Venezuela es un país de 27 millones de habitantes, con nuestros problemas. Somos un país de la misma escala. No tiene comparación el éxodo de África, Asia, hacia la supermillonaria, superrica Europa, que gasta miles de miles de millones de euros en armas, que tiene miles de millones de dólares y euros en los bancos. No tiene comparación con el éxodo de miles de miles de latinoamericanos y caribeños a Estados Unidos, la poderosa potencia económica del mundo. No tiene comparación. Venezuela es un país modesto. Y vuelvo a, como decía el comandante Chávez, a sonar la campana duro 8 mil veces, la voy a sonar. Sonar. En Caracas, en San Cristóbal, en Puerto la Cruz y donde haya que sonarla. En Washington, donde haya que sonar la campana. Que se escuche. Hay una emergencia humanitaria y un éxodo humanitario que debe atender a América Latina y el Caribe y ayudar a Colombia para que lo detenga. Porque la víctima primera es Venezuela. Y somos víctimas ya de varios años de la guerra. Y somos víctimas de varios años del narcotráfico, porque el principal productor de droga, de cocaína, es Colombia. Somos víctimas con toda América del narcotráfico. Somos víctimas también muy graves del paramilitarismo, enviado expresamente, directamente por la ultraderecha colombiana y traído por la ultraderecha venezolana. Así que, los modelos están. El debate de los modelos. Sin lugar a dudas, el modelo que estamos construyendo en Venezuela es profundamente humanista y es un modelo que ha demostrado su superioridad humana, desde el punto de vista social, ético, político. Y lo vamos a seguir construyendo. Y le estamos buscando, para eso he venido a Vietnam, a esta gira tan importante, y para China, para seguir buscando el sustento económico, tecnológico, financiero, de países que ya tienen 30, 40 años marchando con pies propios, pensando con cabeza propia, y han logrado, han logrado construir un modelo tecnológico exitoso, viable para el socialismo. Presidente, usted menciona esta denuncia bastante seria, los intentos de agresión en contra de su persona y uno revisando resultados así rápidamente de lo que ha generado el estado de sección en la frontera por el estado Táchira, el cierre de esta frontera. Y uno ve la cantidad de cosas que hay allí y uno supone que los bolsillos de mucha gente poderosa está siendo tocada por estas acciones, porque el negocio aparentemente es gigantesco. Es una situación bastante grave la que se plantea de cara a los próximos días, entendiendo la afectación de poderes económicos importantes, ¿no? Gigantesco y dantesco. El golpe que hemos dado es noble, en el centro del corazón de la guerra económica contra Venezuela. Yo estoy ansioso de que se convoque la reunión de UNASUR, para exponer, si es de canciller es nuestra canciller, y si es de presidente estoy ansioso por ir a exponer todas las pruebas que tengo de la guerra económica contra la moneda venezolana. Mira, sobran las pruebas, tú lo sabes como periodista bien informado que eres, de la guerra contra la economía venezolana, valga la expresión del contrabando, del paramilitarismo y el llamado bachaqueo, de lo que es la guerra del paramilitarismo para incrementar las acciones criminales en todo el país. Bueno, de hecho, tú sabes los indicadores de homicidio y de secuestro en la frontera, han bajado a cero, ¿no? Yo estoy ansioso de que se den esas reuniones para exponer la verdad, ¿no? Y además, bueno, para exponer lo que ha sido el golpe contra Venezuela durante 30 años, por el narcotráfico, no solamente contra Venezuela, cuando hablemos de esto todo el mundo se va a ver reflejado allí. Y ahora, esta guerra, yo no la subestimo, no la subestimo. Hemos ido descubriendo materiales. Las cosas que se dicen desde la televisora de Bogotá, desde las radios de Bogotá y de toda Colombia, contra Venezuela, no tienen parangón, no tienen. En 50, 60 años no se conoce una campaña como esa. Las cosas que abiertamente dicen desde las televisoras colombianas. Tú sabes, un poco manejando el doble lenguaje de la hipocresía santandereana, ¿no? Por un lado aparecen muy de altura algunos políticos, pero por debajo lo que están es preparando condiciones de odio, es que lo que expresan es que lo que hemos tocado, hemos tocado el corazón de la conspiración. Y yo voy a seguir avanzando junto al pueblo y la revolución bolivariana. Tenemos la razón, tenemos la legalidad de nuestro lado. El gobierno colombiano, en todo caso, debió haber atendido al presidente Santos, hace muchos días atrás, un poco el llamado a la sensatez que yo le hice desde el primer día. Ojalá lo atienda, porque se está dejando llevar por sus asesores. Los asesores del presidente Santos, él sabe quiénes son. Él sabe, Colombia todo lo sabe. Se está dejando llevar por sus asesores. Y está perdiendo la sensatez. Y no está viendo el fondo del problema. El fondo del problema es que tiene una crisis social gigantesca, y tienen que atenderla. Tienen que atenderla. Venezuela podría ayudar a Colombia a atender la crisis social. Humildemente lo decimos, modestamente lo decimos. Pero no como ahora. Donde nos lanzan toda la carga de la crisis social de ellos, y sencillamente ellos se lavan las manos, y después quieren aparecer como salvadores, de quienes no son salvadores, de los pobres de la tierra, que se pasan por miles a Venezuela, o se van por miles a Estados Unidos. ¿Tú sabes cuántos colombianos hay en Estados Unidos? Más de un millón doscientos mil. ¿Tú sabes cuántos colombianos hay en España y en Europa? Más de un millón, mucho más de un millón. ¿Y cuántos hay en Venezuela? Cinco millón seiscientos mil por lo menos. Ya este año me dicen que han ingresado ciento cuarenta mil con el cierre, la cifra ya es de agosto. Estoy pendiente de todas esas cifras. Entonces, hay un problema grave en Colombia, y quienes dirigen Colombia tienen que hacer una reflexión profunda, a fondo. No es una campaña de odio para que me maten a mí, ni es una campaña de odio contra el pueblo de Venezuela, contra el legado del comandante Chávez, contra el espíritu bolivariano que nos anima, lo que va a resolver este problema. Quizás lo pudiera agravar. Esos escenarios de ataque a su persona, ya incluso han pasado a niveles de formalidad, si lo podemos ver así. Un alcalde de la frontera, del lado colombiano, ya le ha denunciado directamente a usted por violación de derechos humanos. Y habla, incluso, han utilizado términos hasta de genocidio, de lo que se está cometiendo en la frontera de parte de Venezuela. Una situación que parece medio alada por los cabellos, pero que tiene un fondo, ¿no, presidente? La oligarquía colombiana tiene una república aérea. Tiene pies de barro. Todo lo que dicen no lo pueden cumplir. Ese famoso alcalde que tú dices, prometió 25 mil viviendas para el pueblo de Cúcuti, no ha construido ni una. Esa es la verdad, el drama de ellos. Si no que lo diga el pueblo de Cúcuta, que me llama, que me habla, que le habla a los pueblos. No han construido una sola vivienda. Y están prometiendo educación, salud. Pónganse serio. Y pónganse a trabajar por su pueblo. No le lancen a los otros pueblos del continente, como el pueblo venezolano, la crisis grave que tiene Colombia en lo social. Yo le sigo haciendo un llamado al presidente Santos a la sensatez y a que no se deje llevar por los malos consejos de unos consejeros que tiene. Y que trate de poner los pies sobre la tierra. Y que busquemos a través de una conversación, un diálogo cara a cara, como dicen face to face, Santos y yo, busquemos respuestas a esto. Si él quiere ayuda en lo social, Venezuela ofrece ayuda en lo social, con nuestra experiencia de las misiones. Si él quiere conocer cómo se hace la misión Robinson, para que alfabetice al pueblo colombiano, a la orden estamos. Si él quiere saber cómo hace la misión Rivas, para que el pueblo colombiano pueda estudiar su secundaria y su educación completa, a la orden estamos. Si él quiere saber cómo hacemos con la misión Sucre, para que miles de jóvenes estudien sus carreras universitarios sin que le cobren ni medio, a la orden estoy. Si él quiere saber cómo hacemos con la gran misión Vivienda Venezuela, para que miles de venezolanos tengan sus viviendas hoy y otros millones las van a tener en los próximos años, estamos a la orden. Pero que no nos ataque, que deje la campaña de odio, que pare el presidente Santos la campaña de odio. Tengo las pruebas, las voy a mostrar en las próximas horas. Lo que pasa es que estoy en esta gira, ya era un compromiso, y es una gira muy productiva, exitosa para enfrentar la guerra económica, sobre todo para estructurar los nuevos modelos tecnológicos de desarrollo. Pero yo tengo las pruebas. Cuando las muestre, yo voy a pedir que todas las familias no dejen que los niños vean lo que yo voy a mostrar. Las voy a mostrar en las próximas horas. Es brutal. Y está caminando una campaña peor todavía. Peor. Yo pregunto solamente. En Venezuela se repatriaron por voluntad propia un grupo de colombianos que estaban en una base paramilitar en territorio venezolano. Dirigido por paramilitales. Ya eso está demostrado. Y estas personas prefirieron irse a su país. Con eso armaron una campaña de manipulación. Yo digo, ¿cuántos deportados ha habido de Estados Unidos en los últimos cinco o seis años? ¿Y cuántas protestas públicas hizo el gobierno de Colombia y los medios de comunicación colombianos de los miles de familias deportadas de Estados Unidos? Primera pregunta. ¿Cuántos deportados de España y de Europa ha habido hombres y mujeres humildes de Colombia expulsados de esos países sin ningún derecho? Que les quitaron todo allá. ¿Cuántas protestas hubo? Yo te puedo decir, ninguna. Así que han montado el show del odio. El show del odio para tapar la verdad y para tratar de dirigir una campaña intentando vulnerar ética y moralmente una revolución como la bolivariana, que es una revolución impecable en nuestra moral humanista. Finalmente, presidente, dos cositas para no quitarle más tiempo. De aquí a China viene la segunda etapa de esta gira. Y también quisiera aprovechar de preguntarle por qué es que en redes sociales y por todas partes han estado difundiendo cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo está el ministro de la Defensa, Padrino López? El ministro de la Defensa, Padrino López, tiene una orden que yo le he dado como comandante jefe de atender un tema de salud que venía postergando. Lo ha atendido. Está en fase de reposo, recuperación. Le he dado la orden expresa que descanse, que esté tranquilo, que se recupere, que lea bastante, que estudie. Está bien. Le mando desde aquí un saludo. Es un gran hombre, un gran ser humano. Es un gran venezolano. General en jefe, Padrino López. Y es un extraordinario soldado bolivariano. Y chavista. Leal, hasta más allá de las lealtades a la revolución, al pensamiento, al legado de nuestro comandante Chávez. Y le he dado la orden que descanse, que se recupere. Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado atenta. Y debe estar solidaria. Porque todo el ataque que se ha hecho desde Miami. Nosotros sabemos quién hace los ataques desde Miami. JJ Rendón y compañía. Asesor por allí de alguien. Todos los ataques que se hacen contra el general Padrino López son ataques contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y todos los ataques que se nos hacen lo que hacen es fortalecernos. Porque van señalando y afirmando el camino de lo que nosotros debemos seguir siendo. Más nunca en el país esta gente puede poner un dedo así al poder político. porque están llenos de odio, de revanchismo y de manipulación permanente. Todas las cosas que han tratado de decir el general Padrino López no tiene nombre. Afortunadamente, el general está cumpliendo estrictamente las órdenes que le he dado. Y bueno, muy pronto vamos a estar juntos seguramente en todas las actividades normales del servicio como general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional. Ya hemos culminado parte de la agenda aquí en Vietnam y ahora vamos a China. China se está desarrollando la comisión mixta China-Venezuela. Este año hemos tenido una actividad muy dinámica con China. Vamos a la China en medio de las circunstancias de la guerra económica, de la caída de los precios petroleros para seguir afinando nuevos instrumentos de apoyo para el financiamiento para el desarrollo de Venezuela. Para garantizar recursos, tecnologías para seguir garantizando el desarrollo de los proyectos, grandes proyectos y muy importantes. Por ejemplo, el proyecto de la fábrica de autobuses que ya casi está listo y que va a permitir a Venezuela solidificar la misión transporte a todo nivel. Para ponerte uno de los tantos ejemplos que tenemos, vamos a China a un encuentro con el presidente Xi Jinping y acompañar al pueblo chino también a 70 años de la victoria. 70 años. Ya estuvimos en Moscú hace unos meses acompañando al pueblo de Rusia en los 70 años, solidificando, combinando lo que es la solidaridad histórica, las conmemoraciones históricas que nuestro pueblo debe tener presente con las asociaciones del presente en lo económico, en lo político, en lo social, fortaleciendo las relaciones humanas. Ahorita tuvimos un compartir muy bonito. el presidente de Vietnam me hizo una emboscada musical. Ahí estuvimos, tuvieron la gentileza de darnos una cena y un espectáculo de todo lo que es el panorama musical diverso de Vietnam. Y al final, los mismos músicos vietnamitas con los instrumentos vietnamitas tocaron Viva Venezuela, mi patria querida. y pusieron unos tambores vietnamitas y el presidente tocó las maracas y yo toqué los tambores. Una emboscada musical muy bonita que dice la calidad de la amistad que vamos construyendo en el mundo. Yo les dije en las palabras de agradecimiento todos estos caminos ¿quién los hizo? Nuestro comandante Chávez. Esa huella Chávez está fresquecita y ¿cuál es el papel que nos toca a nosotros? Continuar ese camino. Y yo les dije donde estoy yo está Chávez. Donde estamos nosotros tiene que estar Chávez porque Chávez es un hombre de este siglo del siglo XXI antes de tiempo y nosotros tenemos que continuar su obra. Continuar la obra de Chávez es construir el futuro. Así se los dije así lo sienten ellos también. Muchísimas gracias presidente. Gracias a tener una pregunta aquí. Estamos para el programa 5A pero vamos a escuchar la pregunta de Rodiceli. Vamos a partir a Vietnam a China. Vietnam es símbolo de la lucha o sea la victoria de la lucha de los pueblos. ¿Qué le dice a los pueblos del sur y qué le dice a Venezuela? Bueno, bien. Ante el imperialismo. Claro. Vietnam imagínese usted está conmemorando 70 años de lo llamada Revolución de Agosto donde surgieron fuerzas patrióticas nacionalistas revolucionarias y luego un 2 de septiembre declararon la independencia y pasó algo como cuando hace 200 años se declaró la independencia en 1810 se decretó en 1811 pero nos tocó una guerra de por lo menos de una década más una guerra tremenda que desarrolló desarrollaron los libertadores para expulsar al imperio español y luego iniciar un larguísimo camino a la independencia Vietnam le tocó después derrotar a Francia al imperio al viejo imperio francés que tenía tremendos equipos y armamentos y luego le tocó enfrentar a una de las agresiones más brutales en la historia de la humanidad y ahí está el pueblo vietnamito de pie con su sonrisa construyendo la paz como decía el tío Ho Chi Minh como cantaba la primera de Ho Chi Minh con pies propios caminando y con cabeza propia pensando soñando así que estar en Vietnam es vivir toda esa historia esa historia está vigente y yo le decía al presidente vietnamita que aquí se encuentran dos pueblos con una historia grandiosa dos pueblos guerreros el pueblo venezolano el pueblo latinoamericano y el pueblo vietnamita son dos pueblos que fíjense ustedes soñar lo que hoy pensamos que es posible hace 70 años mucha gente dijo bueno Ho Chi Minh un utopista quizás quizás mucha gente pensó como un pueblo pequeño como el de Vietnam puede derrotar la maquinaria de guerra más grande y destructiva que existía en la humanidad con el imperio estadounidense y ahí lo lograron la erosidad de los pueblos va construyendo los caminos de los pueblos que emergen y con su capacidad salvan a otros pueblos la victoria de Vietnam en el año 75 significó evitar la guerra de muchos otros pueblos que buscaron su libertad inclusive yo les podría decir la victoria del pueblo de Vietnam tuvo tanto impacto que permitió que se abrieran las compuertas de una revolución pacífica como la que está viviendo América Latina y el Caribe así que estamos viviendo tiempos de gloria y lo que yo le decía también al presidente vietnamita si es cierto ha sido heroica la lucha de nuestros pueblos hacia atrás y han sido grandes los logros más heroicas y más grandes van a ser los logros de aquí en adelante de las generaciones que están por venir eso sí una de las claves que nos enseñó el comandante es la lealtad a los líderes a las ideas a los proyectos la lealtad por encima de cualquier cosa que es lo que le ha llevado a la revolución bolivariana con la lealtad practicada a mantener esta ruta que estemos en Vietnam hoy después de 28 meses de conspiraciones que mañana estemos en China que nuestro pueblo esté en las calles que nuestro pueblo esté batallando y que se esté preparando por una gran victoria el 6 de diciembre dice mucho de la importancia de la lealtad de los hombres de las mujeres y de los pueblos con los proyectos y los líderes como en el caso nuestro con el comandante Hugo Chávez gracias